estimados amigos vamos a continuar con el segundo vídeo la segunda entrega de nuestro libro de compras y ventas como habíamos visto en el anterior vídeo habíamos creado las tablas correspondientes para la información complementaria que necesitamos y también habíamos creado la tabla donde está nuestra lista de nits y también la tabla para nuestro libro de ventas y la tabla para nuestro libro de compras bien nos falta definir la fecha mínima y la fecha máxima es decir cuando nosotros registramos a ver ahora estamos en 8 de noviembre estamos declarando octubre entonces las fechas en que deben anotarse acá que deben introducirse acá no deben ser inferiores al primero de octubre ni superiores al 31 de octubre y bueno al mes siguiente va a ser noviembre y al siguiente diciembre para no estar cambiando la validación vamos a determinar aquí una fecha inicial por ejemplo primero de octubre de 2019 y aquí podríamos poner 31 de octubre 30 de noviembre 31 de diciembre así sucesivamente pero vamos a utilizar una función que nos calcule el día del fin de mes de esa fecha de ahí utilizamos la función fin mes en primera instancia apuntamos a la celda que contiene la fecha y luego ponemos 00 es para que no se desplace y nos devuelva el fin del mes presente si le sale así en un número entero simplemente viene a la ficha de inicio y aquí despliega elige el formato fecha corta ven 31 de octubre si en lugar de 0 nosotros hubiésemos puesto menos 1 nos devolvería el fin de mes del mes anterior porque hemos puesto menos 1 y si pusiéramos 1 o sea más 1 o simplemente 1 nos devolvería el fin de mes del mes siguiente a esta fecha de acá pero como nosotros queremos el fin de mes de la misma fecha entonces ponemos así y cuando toque cambiar a noviembre simplemente cambiamos esta fecha y automáticamente va a cambiar la fecha de fin de mes de acuerdo entonces lo dejamos en octubre y a esta celda que contiene la fecha inicial a esta de aquí le vamos a poner el nombre en el cuadro de nombres fecha inicial y a esta otra le vamos a poner fecha final bien entonces vamos a nuestro libro de compras seleccionamos toda la columna de fecha y vamos a la ficha datos validación de datos y en la ficha configuración fíjense que dice que va a permitir cualquier valor le vamos a decir que solamente permita fechas y entonces se nos presenta aquí una opción un desplegable que nos permite elegir una fecha inicial y una fecha final porque dice entre aquí hay varios operadores de comparación para el momento nos sirve este entre es el que necesitamos pero por curiosidad veamos un poco aquí tenemos mayor que menor que mayor o igual que menor o igual que hay varios operadores de comparación para que usted defina qué fechas quiere si quisiera que solamente un documento solamente se acepte la fecha del día entonces usted pondría igual a y solamente se le va a pedir una fecha inicial entonces aquí pondríamos igual hoy con esta función de excel solamente va a permitir la fecha del día pero no es el caso así que vamos a borrar esto y vamos a decirle entre y la fecha inicial presionamos f3 para llamar todos los nombres rango que hemos creado y seleccionamos fecha inicial y también presionamos f3 y llamamos la fecha final ven también podríamos haberlo escrito símbolo igual y el nombre del rango que habíamos creado en mensaje de entrada no vamos a colocar nada y en mensaje de error ponemos fecha fuera de rango ahora aquí vamos a poner el mensaje de error ingrese una fecha entre las fechas inicial y final definidas en la hoja tablas para que el usuario sepa cuál es el error que ha cometido en caso de que cometa un error por ejemplo si pone un texto le va a salir eso ya y si pone una fecha que no corresponde por ejemplo la fecha de hoy 8 de noviembre impresionante no le va a dejar cuando le toque presentar el libro de noviembre usted simplemente cambia aquí aquí en esta celda pone el primero de noviembre bueno ya está de primero a 30 y en el libro de compras ya puede poner la fecha de hoy y le va a ser aceptado lo ven ahí está pero no es el caso así que lo vamos a dejar con primero de octubre ok entonces ya tenemos la validación fíjense que podemos hacer un control c de esa celda que está validada nos venimos al libro de ventas y con un clic derecho después de seleccionar la celda elegimos la opción pegada especial y le vamos a decir que se peguen las validaciones y así nos evitamos el trabajo de hacer nuevamente la validación porque al final es la misma si metemos aquí un dato que nos corresponde se nos va a mostrar el mensaje de error que ya hemos definido ven entonces ya tenemos validada la columna fecha de la factura yo voy a pintarla un color diferente solamente para que vean cuánto hemos avanzado ya tenemos aquí el estado también y aquí tenemos validada la fecha de la factura bueno aquí viene la numeración de uno de adelante que uno puede hacer a veces así he visto que algunas personas ponen 12 y luego arrastran hacia abajo y se produce una serie está bien no hay problema pero qué pasa si eliminamos dos filas por ejemplo y derecho vamos a eliminar estas filas pero eliminar filas de tablas y ven que la secuencia se interrumpe salta de 4 a 7 entonces ese método no nos sirve tampoco nos va a servir poner igual esta celda más 1 aunque en primera instancia va a funcionar bien funciona perfectamente pero también si eliminamos eliminar filas de tablas y ven que nos produce un mensaje de error así que ninguno de los dos métodos lo aconsejo lo que sí voy a aconsejar aquí es usar la función fila abrimos y cerramos paréntesis y vamos a agregar algo más pero quiero que en este momento usted vea que al presionar enter estamos en la fila 4 y se nos ha devuelto el número 4 en la fila 5 el número 5 es decir que esta función nos devuelve el número de fila en la que nos encontramos pero como queremos un correlativo a partir de 1 le vamos a restar 3 porque estamos en la fila 4 si estuviéramos en la fila 9 le restaríamos 8 y así sucesivamente y eso nos va a producir un correlativo de 1 en adelante copiamos esa esa función esa fórmula que hemos puesto la pegamos acá y también se genera una numeración automática y fíjese lo que pasa si eliminamos dos o más filas vamos a darle clic derecho eliminar filas de tabla y vean que la secuencia se regenera y no tenemos ningún problema con eso de acuerdo así que esa es la mejor forma de hacerlo entonces ya hemos solucionado también el tema de la numeración y aquí hemos solucionado el tema de la numeración bien vamos a hacer rápidamente una fórmula buscar b para que al momento de poner el need del proveedor por ejemplo veamos este need 1 2 3 4 5 por supuesto que es inventado aquí se nos devuelva ya el nombre o razón social así que vamos a hacer una función igual buscar b que tiene cuatro elementos el valor buscado la matriz o tabla donde va a ser buscado ese valor el número de columna de esa tabla que se nos va a devolver y por último un valor ordenado que quiere decir verdadero o falso enseguida vamos a ver ese punto entonces el primer elemento es el valor buscado es decir esta celda de acá luego el segundo elemento me dice dónde voy a buscar ese valor y sabemos que va a buscar en la tabla needs aquí empieza a tomar importancia el haber puesto un nombre conocido un nombre fácil de identificar a las tablas tabla needs y vamos a decirle que nos devuelva la segunda columna de la tabla needs porque en la segunda columna de esa tabla se encuentra el nombre o razón social entonces y fíjense que el cuarto elemento es o verdadero o falso verdadero es para que nos busque coincidencias aproximadas de este número en caso de que no se encuentre en la lista exacta y falso es para coincidencias exactas así que en la mayoría de los casos vamos a usar falso porque normalmente queremos una coincidencia exacta con el valor buscado ven fíjense que ya nos devuelve el valor correspondiente de acuerdo ahora hay una cosa que hay que agregar acá porque fíjense que si no se encuentra si está vacío o si ponemos un valor que no se encuentra pues no nos va a permitir entonces en el caso de que sea vacío nosotros vamos a agregar vamos a cambiar un poco esta fórmula y vamos a poner aquí sí esta celda de aquí es igual a vacío así se expresa vacío en excel con dos comillas entonces que ponga vacío también y si no está vacío que desarrolle toda esta fórmula que nosotros hemos puesto aquí y cerramos el paréntesis del sí que acabamos de abrir y en este caso se ve de esa manera de acuerdo entonces y para solucionar el tema de que no puedan poner aquí un número que no exista recuerden que nosotros hemos nombrado una lista NIT ven se refiere a esta lista de acá entonces le vamos a dar aquí una validación de datos como hemos hecho con con el número de factura o el que hicimos hace rato nos vamos a la ficha datos el botón validación de datos y en la ficha configuración dice que se va a permitir cualquier valor en esta celda pues nosotros le vamos a decir que solamente se admita valores de una lista y aquí tendríamos que poner símbolo igual lista NIT pero para evitarme la fatiga voy a llamar con F3 la lista completa de todos los rangos que he creado selecciono lista NIT y ahí está en el mensaje de error voy a poner NIT no registrado en el título de la ventana de error y en el mensaje voy a poner elija un valor de la lista desplegable si es necesario agreguelo en la hoja NIT entre comillas punto ok le damos a aceptar y vean de que si yo pongo este NIT 98765 no aparece pero resulta que ese es el de la escuela de excel así que vamos a poner 98765 lo vamos a agregar aquí escuela de excel y fíjense que ahora cuando ponemos 98765 ya me permite meter el valor y además me devuelve la razón social y me evita el trabajo de tenerla que escribir además de que me reduce bastante el margen de error entonces yo puedo copiar estas dos celdas no es necesario seleccionar todo selecciono estas dos celdas control C me vengo aquí a ventas y presiono aquí presiono control V de pegar y bueno voy a borrar estos valores porque no los necesito y ahora está listo para o seleccionar de la lista pueden ver o también escribir el correspondiente si usted tiene un NIT por ejemplo que es 333444 y no se encuentra la lista pues ya vio que tiene que venir acá a la lista NIT y agregarlo y así poco a poco su lista va a ir creciendo una recomendación importante como solamente lo va a escribir una vez asegúrese de que lo está escribiendo correctamente use el tiempo necesario revise la escritura, la ortografía de su NIT que esté bien escrito, las comillas, los puntos, las abreviaturas y que los números sean los correctos porque de aquí en adelante ya no lo va a escribir más sino que lo va a elegir de una lista ¿ven? ya hemos avanzado entonces con el NIT del proveedor y también con el NIT y el razón social para nuestras ventas así como para nuestras compras ¿ven? como ya estamos avanzando para la siguiente entrega vamos a ver el tema de cómo validar los números de factura vamos a validar esta columna y también hasta donde nos alcance el tema de los valores, de los importes espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video vamos a ver